Yo quiero cantar con todo mi corazón Es algo especial, lo digo con mucho amor De gracias a ti, porque puedo ver la luz En mi amor, me dice que eres tú Te quiero aquí, mamá, eres tú, mi sol Tú adelante de mí, tú me enseñaste camino a seguir Te quiero aquí, mamá De gracias a Dios Por tu la que murió, este ángelito es Mi mamá Yo quiero cantar con todo mi corazón Es algo especial, lo digo con mucho amor Doy gracias a ti, porque puedo ver la luz En mi amor, me dice que eres tú Te quiero aquí, mamá Eres tú, mi sol Más grande de mí Más grande de mí, tú, mi sol Te quiero aquí, mamá Te quiero aquí, mamá Te quiero aquí, mamá Te quiero aquí, mamá Porque un ángel de mí, tú, mi sol Y te acredito es Mi mamá ¡Bien! ¡Bien!